Desperté en el hospital, afuera de la sala de operaciones, en la pequeña sala de espera, sobre un sofá, sin idea de cómo había llegado hasta ahí. Entonces empecé a hacer memoria, tratando de recordar qué había pasado. Cuando en eso me recordé, era el nacimiento de mi hijo. Así que salí corriendo hacia el cuarto donde las enfermeras mantienen a los recién nacidos, buscando a mi bebé. Cuando entré al cuarto donde están los recién nacidos, el primer bebé que vi era un bebé absolutamente horrible. Su cara estaba toda arrugada como la de un viejito. Tenía pelos en el rostro. Sus orejas estaban todas arrugadas y deformes. Y cada vez que respiraba, hacía un ruido horrible. Sentí lástima por los pobres padres de ese niño. Y me sentí agradecido de que ese no era mi niño porque estaba tan feo. Y seguí buscando a mi bebé. Estaba yo a mitad del cuarto cuando escuché la voz de mi madre en la entrada de la habitación. ¡Mi nieto! Ella estaba viendo al niño horrible. ¿Por qué piensas que ese puede ser mi hijo? Le pregunté yo a mi madre. Menso, me respondió. Es igualito a ti cuando acababas de nacer. Ignoré el comentario de mi madre. Y para no pelearme con ella, decidí mejor pensar, hacer memoria, cómo había llegado yo a la pequeña sala de espera. Recuerdo que la noche anterior había yo llegado del trabajo, muy cansado, con mucha hambre, con mucho sueño. Decidí acostarme, pero apenas mi cabeza iba a golpear la almohada, cuando mi esposa se volteó y me informó que tenía dolores de parto. Yo me levanté, preparé las cosas de mi esposa y mis cosas, y preparé a nuestra hija de 11 meses para irnos al hospital. Los puse a todos en el auto. Y luego conducí hacia la casa de mis suegros para dejar a nuestra hija de 11 meses ahí, mientras mi esposa y yo continuamos hacia el hospital. A pesar que mi esposa tenía dolores de parto y que estaba a punto de nacer nuestro hijo, yo no me sentía muy preocupado, pues apenas 11 meses atrás yo había estado presente para el nacimiento de nuestra hija. No había sido idea mía estar presente durante el parto. Había sido idea del doctor, que pensó que teniendo al padre presente durante el nacimiento de su hija, el padre pensaría dos veces antes de volver a embarazar a su esposa. Pero claro, yo siendo un joven latino de sangre caliente, no pensé en nada. Y 11 meses después estaba yo ahí otra vez, para otro parto. Sin embargo, yo no estaba preocupado por el parto. De lo que sí estaba yo preocupado, era del hecho de que yo amaba tanto a mi esposa y a mi hija, que temía que yo no tendría suficiente espacio en mi corazón para otra persona más. Pensaba, ¿cómo voy a tener yo espacio para otra persona cuando amo tanto a mi esposa y a mi hija? Tal vez, tal vez me tendrá que nacer otro corazón. Así que yo no estaba preocupado por el parto. Es más, cuando llegué al hospital, yo estaba dando órdenes como si yo fuera un doctor o un sabio o un muy experto, diciéndole a las enfermeras que no se preocuparan, la medicina que necesitábamos, qué tan dilatada estaba mi esposa, qué necesitábamos. Estaba yo actuando como un profesional, pero tal vez fue el hecho de que mi esposa tenía mucho dolor, o tal vez fue el hecho de que yo no había dormido o comido nada, o tal vez fue porque mi esposa tenía tanto dolor y que varias veces me pidió que cuidara a nuestros hijos cuando ella muriera, que al momento que nació el niño y el doctor me preguntó si yo quería cargarlo, lo único que pude decir fue, me desmayo, me desmayo. Así que supongo que me desmayé y que las pobres enfermeras tuvieron que cargarme, sacarme cargado de la sala de operaciones. Así que decidí no enojarme con mi madre ni ponerme a discutir con ella y en vez ir a buscar a las enfermeras y agradecerles por todos sus cuidados. Pensé que podría aprovechar esa ocasión para también preguntarles si de casualidad no habían cometido un error y me habían dado un niño que no era mío porque ese niño estaba muy feo. Tal vez podría yo convencerlas de hacer un examen de ADN para comprobar si ese niño era mío o no. Pero las enfermeras me dijeron que no había ningún error, que ese niño era mío. Veinticuatro horas después el doctor dio de alta a mi esposa y a mi hijo y yo me dispuse a llevarlos a casa. Para hacer las cosas peor, a mi madre se le había ocurrido la brillante idea de que debíamos de ponerle los calcetines al niño en las orejas para con eso arreglarle sus orejas. Según ella que ese era un truco y que iba a funcionar. Así que imagínense a mí saliendo del hospital con este niño tan feo con calcetines en las orejas. Sin embargo, después de varios días y varias semanas de tener al niño en la casa, me di cuenta que su carita se estaba empezando a alisar. Ya no se veía como un viejito. Se le cayó el pelo de la cara y hasta las orejas se le pusieron normales. El truco de los calcetines realmente funcionó. El niño empezaba a verse no tan feo. Es más, empezaba a verse bello y ella empezaba a darme cuenta que sí se parecía a mí. Sin embargo, el ruido al respirar no se le quitaba. Es más, empeoraba. Empeoró tanto que mi esposa decidió llevar al niño de vuelta al hospital para aserciorarnos si estaba bien o no. Pero en el hospital nos dijeron que no nos preocupáramos, que era simplemente un catarro y que el niño estaría bien. Esa noche, el niño se puso peor. Se empezó a poner morado. Así que mi esposa y yo decidimos llevarlo a otro hospital. En ese hospital nos dijeron que el niño tenía asma y que había sido muy bueno que lo habíamos llevado al hospital porque el niño posiblemente no iba a sobrevivir la noche. Pusieron al niño en una cuna con un plástico encima y le empezaron a mandar oxígeno para que el niño pudiera respirar. Los días que yo cuidaba al niño, mi esposa cuidaba a la niña con mis suegros. Y los días que yo trabajaba, mi esposa cuidaba al niño en el hospital. Nos cambiábamos turnos para poder cuidar a los niños. Pero el niño no se ponía mejor. Pasaron muchas semanas, meses y el niño seguía mal. Un día de tantos yo ya no soportaba. Me sentía muy mal y estaba muy preocupado por el niño. Así que empecé a rezar, a pedirle a Dios que a mí no me importaba si el niño estaba feo o bonito, que no me importaba si el niño era mío o no, que lo único que yo quería era que el niño estuviera bien, que estuviera sano. Justo en ese momento cuando terminé mi oración, el doctor entró al cuarto y me avisó que el niño ya estaba mucho mejor y que posiblemente podíamos llevarlo a casa en unos cuantos días. Yo no pude más y empecé a llorar. Entonces, el doctor preocupado me preguntó si yo estaba bien y yo contesté más a mí mismo que al doctor. Creo que me acaba de nacer otro corazón. No pude más. No pude más.